Conmemoración del arribo de Cristóbal Colón a las costas del continente americano, el 12 de octubre de 1492 sigue siendo motivo de interpretaciones y polémicas. Más de cinco siglos de la funesta hazaña de Colón evocamos la grandeza de nuestros ancestros. Los pueblos originarios del continente latinoamericano en múltiples manifestaciones ratificaron que no han podido acabar con sus aspiraciones a la libre determinación de un pueblo milenario con civilización y cultura cósmica. La tierra no pertenece a los hombres, son los hombres los que pertenecen a la tierra. Por eso la visibilización de los pueblos indios manifiesta cada 12 de octubre no ha terminado con su marginación, ni con la pobreza, ni la exclusión social, económica, política y cultural que padecen. De norte a sur del continente, los pueblos originarios reivindican sus derechos territoriales y agrarios, defienden sus recursos naturales, tierras, identidades culturales, lenguas y su autodeterminación. Los herederos culturales de los conquistadores europeos lo consideran el inicio de la civilización en estas tierras. En cambio, para los pueblos indios fue el comienzo de una guerra de exterminio que impuso un régimen colonial al que se opusieron de manera directa o soterrada. En todo el continente latinoamericano, los indígenas luchan por el reconocimiento de sus identidades y formas de vida, defienden sus territorios y recursos naturales. Ellos tenían su dios. ¿Y por qué? Porque si no hubiese tenido un dios, no hubiera educación, no hubiera amor, no hubiera ese socialismo que hay hoy, que hay para toda la vida, porque los indígenas todo el tiempo vivieron en socialismo. El territorio es nuestro embrión que dio origen a la existencia de nuestros pueblos con culturas e identidad propia. Sin territorio, somos un pueblo indígena sin vida y por tanto estamos sentenciados a ser exterminados. La cultura occidental, esta cultura europea, no respeta. Es una cultura que quiere absorber, arropar a los demás. Considera a los demás, primero yo, segundo yo, tercero yo, es lo que dicen. Inclusive, uno lo ha aprendido, todo el mundo lo ha aprendido aquí conviviendo con la cultura occidental. He aprendido muchas cosas, y bueno, uno no entiende cómo está un semejante y se aprovecha. En la cultura occidental, como se le llama, la cultura europea, cuando llegó, pues, llegó agarrando todo. Ya basta de Colón, porque los indios lo pidieron también. Los indios dijeron, ya basta de Colón. ¡Ahorita nos vamos a llevar al canto a Jalada, hasta Teresa Carreño, donde va a alcanzar. ¡Ahorita nos vamos a llevar al canto a Jalada, hasta Teresa Carreño, donde va a alcanzar. Esa resistencia que este gobierno lo hizo, para mí es un orgullo y unas miles de gracias en eso, porque en verdad, esa resistencia de los indígenas, eso nos hizo despertar, nos hizo levantar, ¿entiendes? Porque en verdad existimos en la tierra, de tener ese orgullo de ser indígena, ¿verdad? Que el gobierno lo hizo. Muy agradecida yo con mi presidente de eso, porque en verdad nos tomó en cuenta y nos nombró esas palabras, que en verdad que eso vale mucho, que nos hace sentir de orgullo de corazón, que nos hace sentir de que podamos ser más indígenas, podemos multiplicar más con esta revolución, ¿entiendes? Y yo me siento muy orgullosa, por eso yo grito pues, yo mi revolución no ofendo, me siento orgullosa porque uno tiene que sentir orgullo, por una palabra, hay que agradecer, que nosotros vivimos en la selva, que nosotros nacemos de la selva, que eso no tomaba cuenta anteriormente, era día de la raza, más no. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Gracias!